Música 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 Buenas tardes respetable pueblo Les voy a presentar A mi niña Que ya no es la bella Durmiente La abandono su hada madrina Ahorita es una Vulgar cenicienta Va a trabajar De sirvienta hoy Buenas tardes público A ver un aplauso Para la gran Cascarita cenicienta Saluda a tu público Cascarita cenicienta Buenas tardes a mi público Que nos vas a demostrar hoy Cascarita Eres princesa No Cascarita no eres princesa Eres cenicienta Vas a lavar trastes verdad Cascarita Y vas a trapear Y vas a limpiar el piso Cascarita Vas a planchar toda la ropa Muy bien Cascarita A ver comienza Cascarita a lavar los trastes Enseñanos como trabaja esta cenicienta Enseñanos como trabaja esta cenicienta Cascarita si trabaja Porque es una gran cenicienta En la casa todos La ponen a lavar Todo Los trastes Es piso Porque como no llega a la escuela A ver Cascarita va a lavar un plato Cascarita allá se te olvido el tenedor Cascarita traelo Cascarita esta lavando al mismo tiempo un plato con un tenedor Si si ahi se oye como suena efectivamente Eh ya a la Cascarita nada mas le falta acomodar todo Ponlo en su lugar Cascarita Está muy bien Bueno Ya se te cayo un vaso Cascarita Ten mas cuidado Cascara cenicienta Ahora Cascarita va a barrer La Cascarita procede y encuentra una escoba y empieza Barre que barre Y hasta canta la Cascarita Mientras la Cascarita esta barriendo esta cantando Un aplauso respetable público Ahora va a proceder a trapear Miren ustedes como la Cascarita Agarra el trapeador Ya tiraste un vaso Cascarita Acércate para aca Cascarita Para que el público vea que si realmente Estas trapeando Cascarita Que no es truco La Cascarita ha terminado exitosamente de trapear Muy bien Cascarita Muy bien Cascarita Ahora vas a planchar Cinco docenas De truzas de tu tio Seis camisas Siete pantalones Ocho sábanas Ocho sábanas Sí Y vas a planchar Cascarita Toda la ropa de tu abuelito Que te parecen Cascarita Toda la ropa de tu abuelito Cascarita Y después la ropa de tus tías Todo vas a hacer Cascarita Y al final Al final Cascarita Te vas a poner A estudiar Porque estás castigada Cascarita, no puedes ver Televisión una semana ¿Qué te parece Cascarita? Muy bien Un aplauso para Cascarita Cenicienta de Banana Ya ha terminado su demostración De como ella es una gran Sirvienta Saqué toda la vacina Que ya te vayas No importa quién corre el camino Marcado está un destino Y el sueño Se realizará Eh, las palabras mágicas ¿Cómo van? ¡Ah, sí! Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibum Siete palabras de magia que son Bibidibabidibum Salacadula, chalchicomula, bibidibabidibum Yo hago milagros con esta canción Bibidibabidibum Tu salacadula, di Y chalchicomula, mu Pero para lograr un gran amor Bibidibabidibum Oh, salacadula, chalchicomula, bibidibabidibum Todo se logra con solo decir Bibidibabidibibibibibibibibibibibibibibibibibibibum Bibidibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib